Quedan allí, se den cuenta que para salir de esa miseria, la única forma es que usted, que la vive, que la sufre, determine que terminó, que se acabó esa miseria, que ya usted no quiere seguir viviendo en esas condiciones. No sé, no sé si hoy he sido nice con los opositores dentro de la isla, con la gente valiente que alza la voz, no sé, no sé si a lo mejor esta postura mía con estas palabras que estoy diciendo, a lo mejor, a lo mejor molesta a algunos. Pero yo prefiero que tú te molestes conmigo, que tú te indignes conmigo a que tú aceptes, por ejemplo, que a unos campeones nacionales del deporte mierdero comunista mentiroso, lo reciban en bicicleta, hagan una caravanita de bienvenida en unos triciclos y ahí celebren los logros de la revolución comunista. Y después justifiquen que al campeón de boxeo, el que no lo dejaron usar ni su bandera ni su himno, desalojen a sus familiares solamente por ser familiares de un tipo que no quiere seguir aplaudiendo a la dictadura. Yo prefiero que tú te molestes conmigo mil veces, porque a lo mejor en tu molestia descubres de alguna manera. Por bien o por mal, pero lo descubres que realmente la vida, la vida que tú vives es indigna, que se burlan de ti todo el tiempo. Que no tienes absolutamente en tus manos ninguna solución, que has entregado tu vida, tus derechos, se los ha entregado a quien te ha robado todo la juventud, los hijos, la esperanza, los sueños, la vida. Yo prefiero que lo practiques conmigo, practícalo conmigo hasta el cansancio, para que después un día cuando tú decidas, tú realmente señales a los únicos culpables de tu desgracia. Mira, hay gente que me escribe a mí, que me ataca a mí, que me dice tú no vas a salir de alcalde, tú no sirve para alcalde y aplaude esta caravana de triciclo, porque llegaron los campeones del pueblo que ganaron en la pelota. Dice aquí, los peloteros campeones, la foto fue tomada por una cámara ultra rápida para poder capturar la velocidad en la que Cuba avanza. Mira. Yo creo que tenemos que dejar de sentir lástima por la gente que está dentro de Cuba. La lástima no los va a hacer libres. No es lástima. La gente de Cuba lo que necesita es chocar contra la verdad. Esta verdad cruel, horrible, aplastante, miserable. Pero tienen que verla. Tienen que chocar contra ella. Y no dejarse engañar más. A lo mejor usted se siente mejor creyéndole al noticiero. A lo mejor para usted en su mente es mejor creer las mentiras, creer la manipulación, entrar en el juego por un pedacito más de mortadella, por una librita más de picadillo líquido, por una botella más de sirope. A lo mejor a ti eso te resuelve al momento, al instante. Pero eso termina, porque eso ni es comida, ni es nada que tú te sirva para ser mejor, para crecer, para vivir. Esos son migajas. Y son las migajas las que yo quiero que tú dejes de depender de ellas. Vengan de donde vengan. Vengan de la dictadura cubana o vengan del exilio. Tienes que dejar de depender de la miseria. Tienes que querer mantenerte por ti mismo y tienes que exigir poder mantenerte por ti mismo. No vale la excusa en este momento ni en el siglo XXI, pero imagínate qué vamos a hacer. No podemos hacer nada. Siempre tienes muchas cosas que hacer. Criticar todo esto, por ejemplo, que te he mostrado hoy, es una manera de señalar a los culpables de tu miseria. Ahora yo te pregunto, educadamente, decentemente, sin ofender a nadie, sin decirle a gente de la seguridad, nadie ni comunista. ¿Tú estás dispuesto, dispuesta a hacerlo? ¿Tú estás dispuesto y dispuesta a ponerle cara a tu verdadero enemigo y exigir que termine este calvario? No me preguntes qué yo estoy dispuesto a hacer porque yo no vivo tu miseria. Pregúntate a ti. ¿Estás dispuesto a seguir viviendo como vives hoy? Cuando tengas la respuesta, recuerda que hay un solo camino. Un solo camino a la libertad. Y ese camino está en la calle. Te guste o no, Cuba, dale pa' la calle. Cuba quiere libertad, 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 con alegría, Cuba, te manda.